hola muy buenas seguimos aquí en tu detalle con este fantástico juego final del día 12 menos 3 de dinero bueno ya estamos perdiendo dinero vamos a terminar con esta serie porque no tiene mucho éxito del todo a ver si nos da dinero porque es que vamos a ir bastante mal sino grabar juego nueva serie vamos a hacer la serie del banana ninja es que este ya lo tenemos el murio no este el banana ninja o el este vamos a hacer este venga vamos a hacer este a ver si los deja bueno esto nos está dando el gameplay tube taikon nos está dando algo así vamos a 400 views cuatro moneditas venga para adentro y seis comentarios esto es bastante gracioso lo investiga el mejor equipamiento primero no importa no tiene sentido grabar esto ahora va por solo por dinero otra vez por dinero que quesaos eso lo adentro ese pica por qué por favor tiene por qué o muerte rojo otra vez este tío otra repiten hay comentarios que se repiten venga vamos a grabar otro capítulo del 18 400 visualizaciones no está nada mal nos va muy bien esto la verdad vamos a terminar con esta serie sí y luego haremos otro gameplay a ver si nos deja hacer de otro juego 300 visualizaciones bueno vamos mejorando a ver si conseguimos llegar a beneficio cuatro monedas nos está dando este vídeo 330 subs ya tenemos nos vamos haciendo famosete ya nos vamos haciendo famosete muy este a 200 300 bueno le gustaba tu película más 61 subs 400 subs 400 subs vamos voz real porque como que voz real juego nuevo nueva serie vamos a hacer el murio tenemos dinero pero no lo voy a gastar en este juego porque nos arruinamos ya banana ninja a ver cuál es el último que hemos hecho el floppy en el floppy a ver floppy banana ninja y vamos del banana ninja va te falta energía vale el día siguiente ya a ver día 13 menos 3 venga aquí no pasa nada es caro aquí venga va floppy floppy aquí lo tenemos el floppy grabar grabar he dicho ahora a ver si nos dan bastante dinero 400 suscriptores espero bueno bueno esto ya va subiendo poco a poco así que bueno no está nada mal a ver si podemos hacer alguna habilidad nueva aquí la habilidad grabación ranuras 3 vamos a hacer aquí esto y no nos deja de hacer nada más de momento a ver si nos deja hacer alguna cosa nueva grabar juego comienza nueva serie podemos empezar una nueva serie de este por ejemplo angri pingüines de este por ejemplo angri pingüines supper a grabar esto esto que es vale podemos grabarlo al mismo tiempo vale wow 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 y nueva serie grabando este juego y el banana vamos a hacer el banana no el banana no no me gusta el banana ahora este juego grabado ah ya no se puede hacer más ya no se puede hacer más se veo vamos a hacer el juego entonces este el floppy estoy grabando la y si no me entero ya se puede continuar a este grabar aquí muy bien ya tenemos aquí tres juegos que están bastante bien mmm cual gameplay del floppy no nos está dando mucho eh dos una moneda no nos da ni una moneda una moneda odiaba tu película menos 12 euros venga y ahora nos dan menos monedas es decir ahora estamos mira cuatro monedas bueno al menos mal venga vamos a subir este que tiene más interés el floppy y veremos qué tal es bueno tenemos con hemos conseguido 500 visualizaciones 5 monedas y nice vídeos me suscribo intenta usar una cámara mejor bueno vamos mejorando de grabar el juego nuevo este no este le falta energía hoy vamos a perder dinero pero no pasa nada ya lo tenemos aquí y menos 5 de dinero día siguiente este que hay más interés este el samper este y el ninja vale a ver si conseguimos 500 visualizaciones como en anteriores vídeos que nos han venido muy bien realmente yo creo que lo podemos conseguir este por ejemplo yo creo que las consigue a los cinco comentarios no hay vídeo me suscrito intenta usar al 10 comentarios 7 de monedas de uo gran canal uo aburrido más acción support sub este esto es bastante gracioso lol este comentario será popular bueno vamos a grabar otro vídeo de este del floppy habilidades no podemos mejorar nada nada de momento vale a ver si conseguimos más visualizaciones porque necesitamos cinco de monedas como mínimo antes de terminar el día si no no iremos bien venga a ver si conseguimos tres monedas con este vídeo va a 300 visualizaciones venga y 300 venga y otro vídeo más del samper este nos da bastante éxito este hemos tenido aquí en el samper donde está el samper aquí 700 visualizaciones casi prácticamente es decir si nos da 7 más nos iría muy bien venga va a ver 100 uff no se lleve o tal vez si eh 300 400 500 600 700 nos da 700 clavado venga venga hasta cansado ya supongo no está cansado efectivamente y dormir bueno primer día donde no tenemos pérdidas día 15 así que bien 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 a ver comentarios nueva ventra épica tal tal este vídeo estaría mejor con gatos bueno si tú lo dices y nuevo vídeo de este empezamos el día con un nuevo vídeo perfecto tenemos esto aquí y bueno 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 200 vídeos tenemos casi 500 subs ya 400 500 visualizaciones wow no usuario oteaba menos venga menos 55 venga ahora casi 500 se han vuelto un 400 eso está muy bien de poder hacer diferentes espacios porque así podemos ver lo que tiene más interés y lo que tiene menos interés deciros que este es el último capítulo de la serie sí sí o último capítulo de la serie porque creo que bueno ya hemos llegado allá nos quería enseñar el juego que básicamente es esto hoy por hoy como podéis ver es una beta que está bastante bien el juego y bueno de momento es esto es decir no no podemos esperar mucho más tenemos que esperar a que vayan apareciendo mejores más actualizaciones y luego a lo mejor subir algo más así que bueno vamos a ver qué tal es el juego cómo evoluciona si queréis este juego es totalmente gratuito como os dije en un enlace hay un vídeo he hecho un vídeo donde os explicaré cómo se hace para descargarlo totalmente gratis y bueno es totalmente gratis es decir el juego es gratuito 500 visualizaciones bueno el canal está mejorando no lo podéis negar vamos a hablar flupi no último capítulo no vale esto nos dará unas 500 visualizaciones creo yo pero ya lo veremos 100 visualizaciones 200 300 400 500 600 incluso 700 odiamos tu película menos pero que es esto se me están hundiendo esto esto es de que vayan apareciendo cosas así está bien esto lo malo es que no lo puedo borrar no puedo borrar ninguno de estos 8 comentarios acabar acabo de violar el botón de replay what alocinante 2 de 10 intenta usarme bueno otro vídeo más te falta energía bueno pues por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy vamos a ir a dormir ya ya tenemos beneficio primer día con beneficio eso está muy bien seguramente dejaremos el vídeo por aquí unos segundos un par de minutos porque este día ya seguramente hago este día ya está porque hemos superado el juego es decir ya tenemos beneficio por suerte y ahora es ir creciendo ir creciendo hacerse famoso popularidad aumentar habilidades a ver si tenemos alguna aquí tenemos una no nos deja usarla tenemos esto para blogs básicos podemos hacer un blog hagamos un blog grabar película grabar sobre excitante cámara sobre imprescindible sobre delicioso facebook tags deporte cocina no me deja solo me deja blog delicioso facebook venga vamos este sobre delicioso delicioso facebook a ver si nos deja a ver que es al ser un blog básico no se si tendrá mucho éxito pero bueno ya lo veremos a ver que tal es uff uff que va pero que poco éxito 10 visualizaciones esto no lleva ni de 100 un fail aquí guapo vamos a borrar un juego porque veo que no el banana a ver si lo recupera porque este está fatal le gustaba tu película bueno más 78 subs bueno a ver si vamos a los 500 ya finalmente y un juego otro otro juego el floppy este no ha dado nada de éxito un blog que no ha ido no ha servido mucho dos comentarios a ver si son buenos 700 subs hay 700 visualizaciones ya casi 800 impresionante ya está hemos superado el juego es decir vamos impresionante like número 100 jaja que bueno no esto no 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 esto no lo quería sigamos aquí vale le he dado sin querer aquí porque aquí puedes reportar ideas si puedes reportar bugs ideas etc vamos a grabar un juego nuevo y vale te falta energía ahora sí que sí vamos a ir dejando este capítulo por aquí espero que os haya gustado esta serie la dejaré así abierta para cuando haya nuevas actualizaciones del juego pues seguir subiéndolo con esta serie pero hasta aquí lo hemos dejado lo dejaremos por aquí esta serie alucinante perfecto buen trabajo como podéis ver tenemos 500 subs ya hemos superado el juego tenemos dinero ahora tenemos 26 de dinero así que podremos terminar una serie y empezar a comprar un juego y mejorar y seguramente seguiremos creciendo más dinero y ahora mismo es esto además el juego está bastante bien como os he dicho os dejo en la descripción el vídeo para cómo desarrollarse este juego que realmente está muy bien además totalmente gratuito así que os animo a que lo juguéis porque está muy bien y os animo también a que hagáis una donación para que el chico siga desarrollándolo o haga más juegos etc y bueno nada más muchas gracias por ver el vídeo haz clic en me gusta si te ha gustado suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo un saludo cracks y cracks hasta adiós